Buenas noches a todos Qué bonito se los ve, ¿eh? No saben la que tuve que pasar para llegar a Buenos Aires Así que vamos a tratar que este concierto sea largo y entretenido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuenta las horas, los días que pasan Mi calendario, mi despertador Sin el ombligo camino mejor Soy la careta incompleta de mí Sumo la resta de lo que me falta Cuento las horas, los días que pasan Yo lo sé No sé si Me río Ya que voy Qué sé yo Me río Ya que voy Ya que voy Hoy viene el agua del río Marón Puede que llueva y me quite la tos Sigo en el barrio de sobrevivir Dejo entreabierta la puerta de casa Entre los años Entre los años la vida se pasa Todo lo sé Todo viene el agua del río Marón Ya que voy Ya que voy Qué sé yo Qué sé yo Ay 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 Que se juro Para tu maravivir